Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Farida. Bueno, ¿qué es lo que dice acerca de esta intención, de este testimonio que ha prestado Rubén Martínez y de la intención de Gustavo Cere? Mira, primero que nada, el que tendría que salir a defenderse por los dichos de este señor tendría que ser mi marido. Pero a esta hora, mi marido está trabajando, está trabajando porque si no trabaja, no comemos. Mi casa donde yo vivo es una casa de mi papá. Yo compré una camioneta en cuotas para poder trabajar y la perdí por no poderla pagar porque tuve que pagar abogados. Entonces, ¿me podés explicar de dónde sacamos para ofrecer dinero a un falso testimonio donde nosotros lo único que queremos es el asesino de mi hijo? Me interesa Tres Belines, como se llame. Yo no ando por la calle, ni mi familia tampoco, viendo a ver qué cara no me gusta y decir este no me gusta, voy a pagar para que me lo inculpen por el caso de mi hijo. Farida. En qué cabeza cabe que los padres de un chico asesinado anden buscando gente para culpar sin que no lo sean, si no es que la justicia me decía que era él. A Rubén Martínez yo no lo encontré. Yo estaba cuidando a mi hijo que estuvo 42 días agonizando. A Rubén Martínez lo encontró la fiscalía vendiendo pan en la calle. Sin sacar de foco que todavía la causa de su hijo no se resuelve y eso sin lugar a dudas no deja de ser lo más importante. Queríamos consultarle si usted desmiente totalmente una relación con Rubén Martínez y si hubo o no hubo una relación de tal tipo entre su esposo y Martínez. Yo desmiento que yo le haya ofrecido algo a Martínez, jamás en la vida le puedo haber ofrecido algo que no iba a poder cumplir. A ver, no tengo un peso querido, si no trabajo no como, es así. Muchísimas gracias. La fiscalía ubica a Martínez que estaba en el lugar del hecho, lo llaman a declarar, Martínez declara, lo mandan a la rueda de reconocimiento, reconoce a Seré. ¿Por qué todos estos hechos no me lo pregunten a mí? Pregúntenselo a él. ¿Usted por qué cree que...? Después de que hace la rueda de reconocimiento, empieza a desaparecer. Entonces ahí sí la fiscal, a ver, si por entremedio de los chicos, el Facebook, el WhatsApp, que ellos se suelen manejar mejor, lo podíamos ubicar cada vez que ella necesitaba que Martínez declarara. Se lo ubicaba y le decía, por favor, andá y declará lo que sabés. Declará lo que sabés. ¿Por qué cree Farida que ha cambiado su declaración ahora? Mirá, yo no tengo la menor idea, pero lo que sí te puedo llegar a decir es que yo no tengo plata para ofrecerle, que yo no tengo inmobiliaria para ofrecerle una casa, yo no tengo dinero para comprarle una moto, yo no tengo nada. ¿Quién le pudo haber pagado ahora para que declare lo que declaró? Yo no, mi amor. Yo no. Muchísimas gracias, Farida. Lo único que quiero es el asesino de mi hijo, que ahora se llama Dionisio Elmelaz. A mí la gente de antes no me interesa, porque yo no le inculpé. A mí la justicia me decía que era Hernán Seré hasta un cierto momento. Ahora a mí ya no me interesa. Le agradecemos, le pedimos por favor que se quede en línea porque va a seguir en contacto con la producción. Muchísimas gracias. Gracias.